¿Quieres acercarte al conocimiento de la diversidad étnica y cultural de nuestro país? ¿Tienes interés en la investigación de las lenguas nativas y su revitalización? ¿Te interesa explorar la pedagogía propia, las pedagogías comunitarias, la cátedra de estudios afrocolombianos, la etnohistoria, la geografía humana y social de Colombia, el buen vivir y el desarrollo territorial? ¿Quieres ser parte activa en el diseño de los planes de vida, planes de etnodesarrollo, los proyectos educativos comunitarios? ¿Quieres transformar activamente tu territorio a partir de acciones solidarias que resuelvan problemáticas comunitarias, educativas, ambientales y territoriales? En nuestro programa de licenciatura en etnoducación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, puedes hacerlo. Soy Esteban Piar Puzán, líder nacional de la licenciatura, y te invito a que hagas parte de nuestro programa, un programa profesional que en más de dos décadas al servicio de la sociedad colombiana ha formado etnoeducadoras y etnoeducadores con altas cualidades humanas que han permitido ser líderes en sus contextos culturales, comunitarios y que están fortaleciendo la identidad cultural de sus comunidades. Ven y fórmate en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la universidad pública más grande de nuestro país, y sé un licenciado en etnoeducación. No necesitas horarios, ven y estudia a tu ritmo y logra tu objetivo de ser un profesional con alto sentido de pertenencia de tu acción social y comunitaria. Acércate al centro más cercano de tu región y matrículate ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!